El pie forzado para los trovadores en este pico pico es poco cantor para mí, poco cantor para mí. El pie forzado para los trovadores en este pico es poco cantor para mí. El pie forzado para los trovadores en este pico es poco cantor para mí. El pie forzado para los trovadores en este pico es poco cantor para mí. El pie forzado para los trovadores en este pico es poco cantor para mí. Tú en un tiempo muy lejano, tú en un tiempo muy lejano, sé que eras un cajín. Pero Ortega yo crecí, ya cogió brillo mi aurora y él es frente a mí, ahora poco cantor para mí. Ortega yo crecí, ya cogió brillo mi aurora y él es frente a mí. Ortega yo crecí, ya cogió brillo mi aurora y él es frente a mí. Ortega yo crecí, ya cogió brillo mi aurora y él es frente a mí. Ay, yo soy el gallo más lindo, desde el día en que nací, y después lo descubrí. No domina bien la rima, porque esa es la marima, poco calco y para mí. No domina bien la rima, porque esa es la marima, ay, escucha muchachos, poco calco y para mí. No domina bien la rima. No domina bien la rima, no domina bien la rima, tú eres tan solo un grito, tú eres tan solo un grito. Me enseñaste en mis inicios y con muchos sacrificios me adueñé de tu salón. No domina bien la rima, tú eres tan solo un grito, tú eres tan solo un grito, tú eres tan solo un grito. Porque tú eres y serás poco cantor para mí. No domina bien la rima, tú eres tan solo un grito, tú eres tan solo un grito, tú eres tan solo un grito, tú eres tan solo un grito. No domina bien la rima, tú eres tan solo un grito, tú eres tan solo un grito, tú eres tan solo un grito. No domina bien la rima, tú eres tan solo un grito, tú eres tan solo un grito, tú eres tan solo un grito, tú eres tan solo un grito. No domina bien la rima, tú eres tan solo un grito.